Hay una palabra aquí que quiero dejarle en esta noche y es en Mateo 21-22. Mateo 21-22 vamos a tomar este versículo. No vamos a sacarlo del contexto, sino vamos a afirmarlo dentro del contexto. Pero vamos a afirmar nosotros también la palabra que tenemos que afirmar. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 21-22 es un versículo que vamos a tomar allí. No lo vamos a sacar del contexto, fíjense bien, para tenerlo como pretexto. No, vamos a reafirmar allí. Aleluya. ¿Están allí? Dice, y todo lo que pidierais en oración, hay algo ahí importante, creyendo, lo recibiréis. Gracias por esta palabra, Señor, en esta noche. Te estamos pidiendo que tú nos ayudes a entenderla en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y te bendecimos. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, vemos aquí el contexto. Jesús cuando maldijo la higuera estéril. Dice, que por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. ¿Eh? Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Eh? Se dice que cuando la higuera tiene hojas, ahí siempre tiene fruto. Pero esta era una higuera estéril. ¿Para qué sirve algo estéril, verdad? Amén. Pero bueno, Jesús viendo esto y dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo sucedió esto tan rápido? ¿Cómo puede suceder tan rápido esto? Amén. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudáreis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijéreis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración. Pero hay una condición allí. Amén. Sí, uno de los peligros de orar, amén, es no esperar que Dios responda. Amén. A veces oramos, oramos, no, ya me cansé de orar, ya no. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice, hay que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Eso aparece en Hebreos 11, 6. La única moneda, por así decirlo, que Dios acepta es la fe. Amén. Y la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Como resultado de oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Gloria a Dios. Y conforme profundizamos en las Escrituras, en la palabra de Dios, la fe comienza a echar raíces. Amén. Es como cuando usted, algo que se da por gajo, usted corta el gajo y lo pone en la tierra. Al cabo del tiempo usted revisa eso y ve que tiene una cantidad de raíces, ¿verdad? Amén. Bueno, cuando comenzamos a profundizar en las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, la fe comienza a echar raíces. La fe comienza, aleluya, a enraizarse. Amén. Y comienza, ¿qué le sucede a la planta? La planta comienza a echar hojas, ¿verdad? Comienza a crecer. Así mismo le pasa a la fe. Gloria al Señor. No podemos exigir a una persona que no lea la palabra de Dios a tener fe. Ah, es que tú no tienes fe. Es lógico. ¿De qué manera va a tener fe? Si no ha leído la palabra de Dios. ¿Cómo va a tener conocimiento de Dios si jamás se ha relacionado con Dios? Amén. Jamás ha oído hablar de Dios. Jamás. Amén. Gloria a Dios. Pero es que Dios es tan misericordioso que a esas personas le da el don de la fe para que se salven. Amén. Para decir, sí, yo lo acepto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la fe es lo que hace que nuestras oraciones sean efectivas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fe es creer. Fe es confianza. Amén. Fe es echar raíces en que Dios va a orar. Amén. En que Dios va a hacer algo especial. Gloria al Señor. Pero, y si tu fe concuerda con la palabra de Dios y aún así la respuesta tarda en llegar. Amén. Amén. Sigue creyendo, sigue orando, sigue creyendo. Amén. Dice que a su tiempo Dios va a orar. Amén. Gloria al Señor. Hemos orado por algún tiempo, por algo. Aleluya. Y hemos orado, y hemos orado. Algo va a suceder. Algo sucede cuando usted ora con fe. No he visto que se haya hecho una oración con fe que no haya sucedido nada. Y se haya quedado todo así en el olvido y no haya pasado nada. Cuando se ora con fe, algo sucede. Amén. Sí, que a veces no es lo que tenemos en nuestra mente. No es lo que tenemos en nuestra mente. Es lo que está en la mente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y a veces tú pides poco y Dios te da. Dice que, amén, da más superabundantemente de lo que pedimos. Señor, pero yo no te pedí. Aleluya. Aleluya. Pero es que a él le place. Porque ha visto tu fe. Ha visto que tú has esperado. Ha visto que tú has puesto confianza en él. Amén. No perdáis la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Amén. Se necesita perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que él ha prometido. Como dice Hebreos 10, 35 y 36. Aleluya. Una, en cierta ocasión, en una comunidad agrícola, ésta sufría una grave sequía. Esas que a veces, amén, llegan. Y todo depende del agua. Una comunidad de ésta agrícola, todos los cultivos dependen del agua y demás. Y la iglesia local convocó a una reunión de oración. Amén. Gloria a Dios. Asistió, dice, casi toda la comunidad. Creyentes, no creyentes. Allí, aleluya. Gloria a Dios. Y qué curioso, ¿verdad? Que en apuro consigan captar siempre estas personas. Van, ¿verdad? Aleluya. Ver qué pasa. Aleluya. Y estando el pastor de pie en la congregación, se percató de que una niña, dentro de toda aquella multitud, solamente una niña vio que traía un paraguas. Lo puso al lado de ella allí y esto llamó la atención del pastor. Nadie traía paraguas. Amén. Gloria a Dios. Se iba a pedir por agua. Amén. Y nadie traía un paraguas. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que, la belleza de esta escena de inocencia hizo sonreír al pastor mientras comparaba la fe de la pequeña con la fe de los que habían venido a orar. Nadie traía paraguas. Y esta bebé, niña, dijo, yo voy a llevar mi paraguas porque yo sé que algo va a ocurrir. Aleluya. Gloria. Todos habían ido a la convocación para orar para que llueva. Pero esta niña había venido esperando que Dios respondiera. Amén. Gloria al Señor. Sí, porque a veces venimos solamente a orar y no esperamos nada. Vamos a orar. A ver qué. No. Aleluya. Cuando vengas a orar, trae tu paraguas. Porque Dios va a hacer algo. Amén. Algo que no está en tu mente, algo que no está en la mente de los demás, pero algo va a suceder, algo va a ocurrir cuando se ora con fe. Amén. Este versículo aquí en la palabra de Dios no está escrito para poner un versículo más. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, vas a recibirlo. Amén. Sí, pero entonces Santiago dice, pero es que a veces no sabemos orar. Y a veces oramos por deseos egoístas. A veces oramos por cosas. Y a veces fuera de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero déjame decirte algo. Que Dios es soberano. Y si a Dios le place darte lo que tú le estás pidiendo, Él te lo va a dar. Porque es que Dios es soberano. Amén. Dios responde de acuerdo a tu fe. Dios responde de acuerdo a la sinceridad de tu corazón. Dios responde de acuerdo a tu necesidad. Amén. Amén. Y yo creo que en esta noche hemos orado creyendo en que Dios va a hacer algo. Va a ocurrir algo. Amén. Toda oración que se hace en este lugar no es en vano. Amén. 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 A lo que tú le pidas. Entonces, en esta noche, gracias al Señor por su palabra. Si tuvieres fe. Amén. Gloria al Señor. Señora, ayúdanos para nosotros profundizar más en tu palabra y seguir incorporando fe a nuestras vidas. Amén. Seguir, Señor, añadiendo fe. Gloria al Señor. Aleluya. Y es lo que Dios quiere, que seamos personas de fe. Amén. Amén. Así que cree, cree. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que Dios ya está haciendo la obra. Amén. Puedes ponerte de pie en esta noche y decir, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres todopoderoso. Y en esta noche, Señor, las oraciones que hemos hecho, las hemos hecho, Señor, creyendo. Aleluya. No han quedado allí en el techo, Señor, sino han llegado hasta la misma presencia tuya. Y algo va a ocurrir. Algo va a pasar, Señor, porque lo creemos. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú continúes con nosotros, Señor. Sigas añadiendo fe, más fe, esperanza, más esperanza, Señor, acá a tu pueblo. En el nombre tuyo te estamos pidiendo, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, porque sabemos que algo va a ocurrir. Algo va a pasar. Algo va, Señor, a caer, Señor, de tu poderosa presencia. Y en esta noche, Señor, gracias te damos por todo. A ti te bendecimos.